Catamarca volvió a crecer. En tan solo un año y medio, los catamarqueños nos pusimos en marcha y empezamos a crecer. Trabajando mucho para impulsar la producción y el trabajo. Plan Provincial Agroindustrial, con los beneficios de la minería, promoviendo las industrias agropecuarias, como la producción de mosto y pulpa de membrillo. Polos productivos PRODUCAT, Capacitación e Industrias Locales, Programa de Apoyo a las Industrias Promovidas, Programa de Promoción del Empleo Joven. Con todo esto, logramos el menor índice de desocupación de los últimos 7 años. Con Lucía, con su gente, con el esfuerzo de todos, Catamarca sigue creciendo. Gobierno de Catamarca. Tiempo de crecer.